Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o de América. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Una metraleta, tú! ¡Una metraladora! ¿Dime nadie pone una metraladora? ¡Entonces tú quieres que... cree una hoja... prostética para Buser? ¡Ajá! ¡Pipo! Estoy de coña, Dick. Creo que es una gran idea. Voy a echar un ojo y te aviso por radio con lo que necesite. Vale. Vale. Díselo. ¡Ay, va! Iba a decirle algo importante, en plan de temita. Yo ahí lo entubía. Espera la llamada de Rick. De Rick, perdón. ¡Ah! ¡Qué hostia! Me he pegado en el pie, gente. Daño me he hecho. La verdad. Vale, hemos visto ya todo el capamento. Pues tampoco hay mucho que ver, también te digo, eh. La verdad. Espera, me encargo. Pues... voy a matar a unos cuantos de gente aquí fuera. Bueno, me llevo la moto. Porque a ver... no sé cuánto tardará esto en llamarme. La verdad. A veces que tarda mucho, otra vez que tarda poco y otra vez después que no me llama. Vale, vueltita a matar zombies esto. Me encanta matar zombies. ¿Dónde estáis, zombies? Eh... un lobito, un lobito, un lobito. Salte... no, no sale, gilipollazo. Ay, no. Se ha cargado el cabrón del zombi al perro, tú. No me da la experiencia para esto. Fácil, gilipollazo. También te digo, me han puesto fino-filipino, eh. Esto es lo que no puedo sacar nada, según veo, ¿no? Estos son perros del demonio, tú. Opa, coge el demonio. Dale un hueso, sí. Ni que fuera Minecraft y lo tameo, ¿sabes? Ojalá, también eres un lobo, tío. Estaré muy vapo. Aquí hay alguno que otro más, eh. ¿He recargado munición? Sí. Ven aquí, hermano. Ven aquí. Es que tengo mucha potencia, tú. Tengo mucha potencia física. Soy un portento de la naturaleza. Cógelo. Sí. Porrazo. Ah, que hice un dematayuante, ¿no? Sí. Tauro es de gato. Ok. ¿Quién es Adi? Bueno, quiere un tubo de metal urbanizado, de los de construcción. Quiere un cuchillo de aleación de cazadores y algo de chatarra. ¿Tiene sentido la lista? Bueno, no. Ah, sí, sí. Sí la tiene. Sí, como has dicho, no pregunto. Corto. Bien. ¿Qué necesito? ¿Un cuchillo? ¿Un metal? ¿Va niebla, no? Ah, dios. Un tubo de metal. No valdrá de cualquier tipo, ¿verdad? Pillaré alguno de alguna obra. Espera, espera un segundo. ¿No había una casa en construcción en Merion Forks? Marcame, tú te crees la mierda de palo que cogió. Dos, cuatro kilómetros. Estás tú que voy hasta allí, vamos. Voy a pegar aquí un TP que te cagas. Es que arriba de todo, vamos. Voy a viajar rápido, pero de pieza de cabeza. Dos kilómetros y medio. Claro que sí, crack. Venga, te me cuidas, titán. Vaya mierda de arma. Cuerpo, cuerpo cogido, ¿eh? Un taburete, tú. Un taburete, no. Un palo. De una mesa topocha. Mira, también me queda bastante combustible. Me gusta. Ahí, de hecho, podría cargar. La red es siguiente. Saltito, saltito, gente. ¡Agárrense! Pásaleito. Ese bate está raro. A ver, es un poco raro. Sí, la verdad que sí. Me has conocido como la silla de... O sea, la pata de la mesa de... Eso, la pata de tu mesa que siempre está coja. Uy, ya reía, pero bueno. ¿Qué está más aquí? Mira, aquí estaba la tonta lava esa, la lisa. Epa, hay gasolina aquí. Pues tampoco es muy grande esto, la verdad. Donde me he tardado demasiado en encontrarlo. Eso es, pero... Mira, coge esto que es mucho mejor, yo creo, ¿no? Sí, porque eso es una puta mierda, la verdad. Gasolina. ¿No puedo subir para arriba? No, no hay nada arriba, tío. ¿En serio? No hay nada arriba. Ya está, ¿sí? ¿Ya ha cogido? Vale. Vaya que voy. ¿Dónde está? Toma por culo, ¿no? Ah, no, está que al lado, vale, vale. Está que al lado, sí, bien. ¿No? Estamos emocionados. Tío, qué porrazo ha pegado, tú. Vaya porrazo ha pegado, tío. Voy a reparar en un momento, no va a ser que tenga que... Fica 55. Vaya hostia ha pegado. Debería, va a estar. Debería, debería. Montate, papá, montate. Vaya por ahí. Aquí ha aparcado. Me imagino que va a pegar algún tipo de enemigo ahora, ¿no? O sea, por si no... Ahora, a buscar un cuchillo. ¿Coga eso? Gracias. Lo miraré de cerca. ¿Va para aquí? Ah, está allí. Vale. ¿Dónde? Ah, digo, sí, digo, ¿hay un cuchillo? Bueno, si tengo entre comillas, ¿no? Vale, ¿qué tenemos? ¡Hostia, el niño del demonio! Toma, imbécil. Ahora quédese de mis cositas, coño. Vale. Vamos a que oprimir todo esto. ¡Uy, va! Este mejor, tío. ¿Recoge chatarra? ¿Cómo consigo chatarra, tío? ¿Cómo se coge chatarra? Ah, looteando y sin más, ¿no? Pues esperemos que esto lo hayan... Lo hayan repoblado, porque esto diría que lo looteo entero. ¿Esto qué es ahora? No, está lleno también. Pues ha poschatarrita. A ver si encuentro por aquí chatarra, eh. Pero claro, esto lo lootea un mil veces, ya, tú. Más gasolina, tío. Ahora hay gasolina por todos lados. Ahora que tengo 10 trucillos de gasolina, hay gasolina por todos lados. ¿Dónde puedo encontrar chatarra más fácil, gente? No tengo yo, ahora mismo mucha idea. En los coches. Cierto. Tiene usted razón. Muchas gracias. Tengo 6 de 10, me faltan nadie menos. ¿Cuánto me da cada uno? Bueno, será suficiente. ¿Ya está? Ah, pues ya, caras, que tenía mucho. Ahora tengo que... Gracias. Darle todo esto a Ricky. Bueno, palomotico, llévale las piezas a Ricky. No hay zombis, me parece rarísimo, ¿no? Tengo mucha gasolina, a ver. Sí, tengo el texto tope. Era muy lejos, ¿verdad? Era tomado por saco, sí. Pues... Viaje rápido, facilito. Menos mal que están estos atajillos, ¿vale? Para evitar todo esto. La verdad, porque era un viaje ultra largo y... Mira, si me hiciste que es al principio... Que de hecho, al principio está bastante guay porque no puedes hacer viajes rápidos. Porque solo puedes hacerlo con los viajes de enero, campamentos y tal. Y al principio, pues no tienes. Entonces entiendo tal y cual, porque está guay. Así vas conociendo un poco el mundillo este. Pero luego ya que te conoces el mapa de memoria, es el plan... ¿Para qué voy a estar aquí 20... Bueno, 20... 10 minutos aquí... Conduciendo, ¿sabes? ¿Para qué? Sí, hay algunos coches que tenían el arma. Por suerte, estos no tenían. Así que guay, la verdad. Vale, vamos a ver el pedazo de arma que va a hacer aquí a nuestro amigo. A Burser. Va a hacer un buen cacharrote, tú. ¿En The Walking Dead no había alguien con un brazo de estos igual? Sí, ¿no? Esa es. En siguiente, hay algunos coches que tenían el arma. Pero sale un piloto rojo encima de ellos antes de hacer nada. Vale, 100%. Perfecto. Sobrevivir. No es vivir. Ok, amigo. No punto habilidad. Tengo dos puntos. Vamos a metérselo a este último, que es el de... Supervivencia. Vale. A ver... Recuperar el entorno. Vamos a meter este. Este me gusta. Y para eso voy a tener... Vale, el moverse o caer. Este, al moverse. ¿Este cuál es? No, este. Nivel 3. Perfecto. Provejo el tiempo de reutilización. No. Uf, este está guay, pero no. Prefiero este. Vale. Para el tema de stamina, mucho mejor, ¿sabes? Vale, pues tenemos que esperar un poquito entonces hasta que esta amiga haga algo. Gasolina. Vamos a repostar aquí. Me alegro de verte, Eric. Yo también, tío. Aunque sea un 300, ganamos mucho. ¿Puedo ponerle algo? No, no. Me va a saltar a tope. Menos este. A nivel de herramienta está... Aquí estaré. Sí, me necesito. A tope de power. Estoy aquí para lo que quieras. Que sí, pesada. Me ha hecho trepeces. Madre mía. Vale, que valía. Vale, pues tenemos que esperar hasta que la amiga haga algo, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, eso es el embarcadero, ¿no? Sí. Vamos con la motica. Vamos a salir para esperar. ¿Ya? Joder. En plan... Qué poco ha tardado, ¿sabes? Dice, vuelve al campeonato de Iron Max. Desde aquí, ¿no? No ha tardado nada, tú. Vic, gracias a Dios. Ricky, ¿qué pasa? ¿Conoces a un tal Joshua Harper? Ah, pero esta misión es secundaria. No me ha puesto la principal, aunque me la haya puesto ahí arriba. Este es secundaria. Tengo que matarlo, como de los hombres. ¡Hippie! ¡Hippie colgado! Esto es misión secundaria. ¿Todo bien entonces aquel? No, puedo quitarlo, ¿no? No, yo creo. No, tengo que hacerlo, tío. Su puta madre. Su puta madre, güey. Lo voy a zajar por una parte de cartas. Pero estos son... ¿Qué te cuento? Misiones secundarias. Que, de hecho, casi todas son... O al menos las que he hecho... Me han sustado todas muy del estilo. Muy repentivas. Porque son solamente de matar a alguien, traerle una prueba y ya está, ¿sabes? Es como, bueno, misiones secundarias del juego para que vaya haciendo cosas de mientras. Está bien, pero bueno. Más que nada para conseguir experiencia, meterle nivel al... ¿Está bien, amigo? Toma, ¿cómo pérate? Meterle nivel al campamento y ya está, la verdad. Voy a hacerla porque se me ha quedado un poco huella, yo creo. ¿Estás? Ya tengo la prótesis de Buster. Le he dicho a Adi que lo busque para que venga. Genial, genial, Ricky. Me pasaré en corto. Ya que estoy, voy a para este, ¿vale? Luego hago un viaje rápido. Pasa, fácil. Como, de hecho, tenemos ahí la mierda esa. El viaje rápido en el mismo campamento está guay. El lobo. Vale, está ahí adelante. Vale. Pasa, Leito. ¿Tú qué crees? ¿Me he pegado o no? Se la comen, se la comen. Se la han comido. Ha dado un púrgulo. No cargarme estos. Soy capaz, la verdad. Si voy a dar alguna, ¿sabes? No muere, tío. ¿Qué onda que está allá arriba? Puede ser verdad. ¿Qué ibas diciendo? Dios. Bueno, traes un pañuelo. El que de Dan quiere la prueba de que está muerto. Sí, vale, bueno. Puede que esté un poco pringado. Vale, bueno, claro, sí. Mira que bien. Veis, suelen ser todas este estilo, gente. Pasa que aquí literalmente lo han hecho todo el trabajo los zombies. Joder, qué asco. He hecho que hay, bro. Vale, pues volvemos aquí. Ah, no puedes viajar en combate. Es un puto oso, ¿verdad? Tonto, imbécil. Qué chico, hombre. A este sí le puedo quitar algo. Tampoco. A este sí le puedo rajar, ¿no? Tampoco. Ay, mirad, ¿no? Ah, ahora sí. Ah, esto sí le puedo rajar porque sí que son lobos, ¿verdad? En plan, los otros eran como zombies y eso no se puede hacer nada con ellos. Carne. Vale, una carne. Ah, uno de vida me he quedado. Ah, me he quedado tres de vida, has dicho. Vale, ya está. Ahora sí que puedo irme. Vale, viajesito rápido. Chilling. Dice, lo uso para tomar con la cola. El silencedor este. ¿Por qué? O sea, el tapón este, ¿no? ¿Te refieres? Es baratillo. Pasa que no dura nada. O sea, dura nada menos. Ya podrían fabricar uno en plan condiciones, ¿sabes? No me dejas subirme. Ahora sí, gracias. Pero te acuerdas, ya podrían darme un silencedor que no se gastara de 10 tiros. Porque este se gasta de tal. Me voy a tener uno bueno, cojones. Ah, lo conozco. Ah, lo conozco. Es el imbécil de siempre. Vale, estamos, estamos. A ver lo que le ha fabricado aquí a nuestro amigo Buzzer. A ver qué arma de matar a Pesto. ¡Ojo! ¡Oh! 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 Podría haber sido uno de esos, uno de esos tres putos mosqueteros. ¡En guardia! ¡Es que no son Rips! ¡Ay, tío, espera! ¡Eh, eh, eh! Quizás no ha sido tan buena idea como pensábamos. ¡Ah, que bueno! ¡Bien! ¡Pudo Buzzer, tío! Está como una puta cabra, tío. Devuelve el pañuelo como prueba de su muerte. Ah, vale. Este es el de antes. Ven aquí, amiga. Toma. ¿Dónde coño está mi llave? Me he cargado todo ese. Eh, el pañuelo de Harp. Está secundaria que hay de buscar. ¡Qué asco! Sí, eso dije yo. Gracias, Dick. Se lo diré a la gente de Dan. Facilito, facilito. Esto. Está hecho una mierda. Está así la misión. Voy a ir con la moto. Seguramente me te ha que llevar la moto. ¿Gasolina tiene? Más de la mitad. Está perfecto. Pero todo bien. Eso que le he puesto mejor hace que no gase tanta gasolina, eh. Que si no... Venga, vamos a hacer esto de noche, de noche. Dice, ¿está la marca del cuchillo de Buzzer en la columna? No lo sé. Luego podemos ir a verlo. Ahora a ver si me deja. Lo voy a verlo. Sería muy detalle, la verdad. Será que hay clavado, en plan. No sé. Me daría. No creo que te lo tengo. Tío, espera. Girar la cámara. Venga, vamos. Espera. Obrayan, estoy harto de hacerte el trabajo, socio. ¿Tienes noticias? Sí, sí. Bueno, tengo noticias. Bien, entonces, ¿qué? Necesito que hagas una última cosa. ¿Estabas escuchando cuando he hablado? Paso de eso. Solo una más. Luego nos vemos en persona y te enseño... Ujo, bonito. Venga, vale. Su segundo nombre. Era Irene, ¿verdad? Ojo. Sara, Irene, Whitaker. Sara, Irene, Whitaker. Está en su hoja de admisión. La última vez. Una última cosa. Te envío las coordenadas. Te ha sido. Vaya, vaya, vaya. Así que... Tienen aquí la hoja de admisión. Me gusta. De Sara, Irene, Whitaker. Vamos a ver lo de Bucer, ¿vale? A ver si puedo. Bueno. Parece que tienes prisa. Sí. ¿Te acuerdas de ese capullo de enero del que te hablé? Obrayan. Tiene información para mí, pero antes tengo que hacer un último trabajito para él. Quizá hay motor que es Death Stranding, el cual es el mejor del juego. No necesitan ningún nivel, pero solo hay tres, ¿no? Tres motores. El motor de Death Stranding. Esquizo me tiene con las granjas, alimentando al mundo a base de yerbajos. Olvídate de Esquizo. Te dejaré allí cuando acabemos. ¿Hace cuánto no ves un helicóptero? Le diré que me retorciste el brazo. Nos vemos. La broma no pasa de moda, ¿eh? Que no me agarre la cadera con su mano derecha porque me pego un nabajazo. Ay, no vamos a poder ver la marca esa. ¿A dónde vas? No, no me he dejado. No, no me he dejado. Hacia Melacua Lake. ¿Sabes dónde está? Sí, al norte del túnel Road, cerca de la Waldo Road. ¿Para qué vamos? Habrá un helicóptero de enero en tierra, haciendo lo que coño haga. Es la primera vez que viene con nosotros Busser, ¿eh? A una misión de enero. Parece que si te dices alta, preguntas cuánto. Eso no es así. Uy, que tengo que cuidar con esa manita porque va a rajar todo. No me va mal. He estado peor. No me importa trabajar en la granja, arrancando hierbaros y eso. Es como cuando era niño. Solía ir a la granja que mi tío tenía por Adrian en la frontera con Idaho. Los veranos trabajaba en los campos de la plancha. Tenía una motillo sucia. Mientras que tiene... O sea, mientras hay conversación no hablo, ¿vale? ¿Vale, gente? Para que se cuche y tal. Cuidado, o te empezaré a llamar Bill, el granjero. Cuando lleguemos allí, no te alejes. Pase lo que pase. Solo que no te vean. Se pueden poner de gatillo fácil. Vale, vale. Lo pillo. Agachado, callado. Que no nos maten. Oye, gracias por traerme, Dick. Está bien volver a salir. Incluso yendo de paquetes, ¿sabes? A ver si he sacado la conversación. Ya no, vale. Hemos llegado, Primo. Bucer, venga, abajo. ¿Solo cuatro? ¿Solo ese cinco, eh? Los soldados salen primero. Aseguran la zona. Y luego su cerebrito. Un investigador, científico, o lo que sea. Sale y mira por la zona. ¿Para qué? Para las movidas de ciencia. ¿Qué hagan? ¿Y yo qué coño sé? Tú eres el que les está espiando. Venga aquí, Bucer. Espera. He hecho. ¿Mierda, en serio? No, no, no viene. Tengo que pasar hacia ese de la derecha. Ah, no, hace falta volar. ¿Qué pasa la gente? Soy mejor en esto, ¿vale? Por eso me dijeron. No porque fuera el único. Sino porque era el mejor. ¿Qué coño era eso? Tira el balde a correr. Venga, a tu puta casa. Hey, ¿qué tienes ahí, doctor? ¿En serio? Bueno, si quieres saberlo, recogemos muestras de deposiciones. O sea, de mierda. Sí. ¿De engendro? Sí. Estamos en medio de la nada para que pueda recoger mierda de engendro. Exactamente. Vale. Me queda claro. Nota de campo 2-1-0-2. Tras analizar las deposiciones... Se escucharon muy bajitos los asuntos estos, tío. 3 y 4-B, hay una presencia clara de Claytonia perfoliata. ¿Qué es eso? Conocida como lechuga del minero. ¿Te rompa, por favor? Así como vallas monóicas de Juniperus homuris. ¿Y eso qué importa? ¿Eso qué importa? Significa que los engendros no solo se comen entre ellos y a nosotros. Comen vallas, plantas, hierba, hojas de pino, lo que comería cualquier ciervo. Son no únicos como nosotros, pero con estómagos que pueden digerir una variedad más amplia de cercanos. Joder, milagro tú. Sí, vale. Debe la grito, eh. Significa que no se van a morir de hambre cuando ya no queremos ninguno. No van a desaparecer tan pronto. Vale. Joder, eso es malo. Muy malo. Sí, es malo. Yo ya he acabado. Dice, oye, Samuel, ¿no te interesaría jugarlo en español latino? La voz del Dicons se escucha bien ya, pero es que en español, castellano, se escucha muy bien, la verdad. En ruso también se escucha bien, pero no soy ruso, tío. Vale, vamos a ir para atrás. Este tengo que esquivarlo. ¿Se van? No, no. No, se quedan aquí esperando. Vale, tengo que ir para aquí atrás. Guay, si voy mejor por aquí atrás, tío. Más fácil que voy por aquí atrás, tío. Así evito toros, 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 la verdad. Ah, en japonés también se escucha bien, me imagino. Yo soy español de España, entiendo que si lo pongo en español de España, pues va a ser mejor, ¿no? Digo yo. Entiendo que soy latinoamericano y que tú no quieres escuchar latinoamericano, por ejemplo, tío, pues te pones a ver algún streamer o algún vídeo de alguien latino, ¿sabes? Latinoamericano, en ese sentido. Latino somos todos. Yo soy latino. ¿Has escuchado lo que han dicho? Vaya tela, macho. Se gastan el dinero del contribuyente en recoger mierda de engendro. Sí, te lo dije. ¿Quién sabe qué están haciendo o por qué? Han de tener una base por aquí cerca, ¿no? ¿Los has seguido? Sí, pero siempre van hacia el sur y desaparecen por las montañas. Con la dopista cortada no puedo alcanzarlos. Hijoputas. Seguro que tienen mucho a lo que responder. Obvio. ¿Algún día veremos sus instalaciones? ¿Dónde están puestos? Imagino que sí, ¿no? O sea, no me hagáis problema, pero diría que sí. Está bastante. ¿A dónde vamos ahora? Buena pregunta. O'Brien, ¿estás ahí? Adelante, O'Brien. Estoy. ¿Ya está? Sí. Sí, arreglado. ¿Dónde coño nos vemos? No te esperaba tan pronto. Te estoy enviando las coordenadas, pero tardaré unos minutos en llegar allí. Con todo. Uh, vamos a vernos tú, después de tantísimo tiempo. Joder, ¿qué mojones se creen que he estado haciendo? Eh. Tienes razón en una cosa. Suena como un gilipollas. Pues sí, amigos, sí. Aunque, bueno, entiendo que es porque es así de finalizar el chaval. Es muy pijino él. Al ser científico, pues se cree mejor que todo el mundo el tío. Es científico, llevo un traje especial. Espera aquí. No quiero que se ponga nervioso porque haya traído a alguien. Vamos a entrar. Sí, vigilaré la moto. He visto bastantes gilipollas de enero por un día. Vale, volveré. Hostia, que rápido ha bajado, ¿no? Un poco más destrozado tú. Sabía su segundo nombre. Irene. No puede estar viva. O sí. Pero él no está. ¿Por qué ella no? Ahí está, la lógica. Vamos a acuerdarlo un poco, que estamos ya a mitad de vida. Hostia. Ah, que es el sol, vale. Sisto malado tú. Digo, hay que me pilla el fracaso. Coño. Deja de hacer eso. ¿Qué tienes? Vale, mira. Voy a explicártelo. No son buenas noticias. Encontré un tipo dispuesto a investigar. Algunos archivos que nosotros, ellos, solían usar cuando aún guardaban la registra. Vale, abrazo. Bueno, Sara Wittaker, tu mujer, fue admitida en el hospital del campamento de Las Salinas, cerca de Silver Lake. Según los registros, pasó seis horas en cirugía y luego la llevaron a... Vale, entonces sobrevivió. A la apuñalada sobrevivió. Sí, sí. Según los registros, se recuperó. Vale. Entonces la llevaron a otro campamento. Uno a las afueras de... Vale, entonces podría estar viva. Incluso después de todo este tiempo, ¿estás diciendo eso? ¿Cómo que no? Si es que no dejas hablar, hombre. No dejas hablar. Vale. Arrasaron con todo. No hubo supervivientes. ¿Tú sobreviviste? ¿Ellos también? Mira, mira, no se pudo haber protegido ese campamento, ¿vale? La 97 era... Es una arteria infectada de engendros que llegaron en masa desde Los Ángeles, la bahía de San Francisco, Sacramento, miles y miles de ellos. No se podía hacer nada. Os cagasteis encima. ¿Quién estaba contigo? Personal de enero. Federales... ¿Y ya está? ¿Personal de enero? ¿Soldados? ¿Los tíos de las armas? ¿Los que deberían haber estado protegiendo a los civiles? No se puede condenar contra una horda. Son demasiado fuertes. No se condenar contra una horda. Son demasiado fuertes. ¿Cómo sabrás que no podíamos hacer nada? ¿Sabes qué podríais haber hecho? Podríais haberos llevado a unos cuantos. Haber salvado unas cuantas vidas. No había esperanza ni tiempo. Ya se habían vuelto los tíos contra nosotros para cuando llegaron las hordas. No, lo pillo, lo pillo, no lo pillo. No, lo pillo. No, lo pillo. No hay nada más, ¿no? Había una pequeña esperanza de que estuviera viva. Acaba de decirle que no, que ha muerto, que murió y que no pudo hacer nada. Cuando realmente sí que pudo hacer algo. Siento todo esto. Pero tienes que entender que... Si no la hubiesen enviado conmigo aquella noche, habría muerto el día siguiente. Eso es muy cierto. Hiciste lo correcto. ¿Y si te hubieses quedado con ella? Lo único que habría pasado es que estarías muerto igual que ella. ¿Tú crees que no lo sé? ¡Oh, Brian! Gracias por salvarla aquella noche. Claro, lo que tiene que hacer es en plan... ¿Qué va a ser la culpa? No, tío. Demasiado que la admitió cuando no podía. Se jugó a su puesto, la salvó y encima... Bueno, ¿sabes? Demasiado, vaya. Podrías haber hecho más. Te lo digo, no creo que tenga ninguna culpa Brian. Si es en plan... Hizo todo lo que debía. No podría haber hecho nada. ¿Dónde está a buscar ahora? Me lo han secuestrado otra vez. Me lo han secuestrado otra vez. Eh, ¿qué ha pasado? Esto, ¿qué coño es esto? ¿Por dónde? Son los RIP. Por aquí. A tomar. Otro más aquí. Vale, mira, tú la has liado. ¡Ay, un zorro! Sí, Ricky, estoy. ¿Qué pasa? Esquizo pregunta por ti. Ha dicho que Busser no ha aparecido para trabajar. Me preocupa. No, mira, no pasa nada. Solo había cosas que teníamos que hacer. Dile que volveremos en una hora. Había de un perrito, tú. Oye, casi estoy lista para salir a arreglar el transformador. ¿Te vienes? Eh, sí. Sí, tú, eh... Genial, avísame. Ya puedo sentir el agua caliente. Voy a estar horas bañándome. Sí, vale. Eso, eso suena genial. Mira, Ricky, me, me, me tengo que ir. Cortón. Está aquí. No, 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 no.